El movimiento Scout en el mundo cuenta con 30 millones de miembros en más de 160 países en el Ecuador. Tenemos miles de Scouts en todas las provincias disfrutando de cientos de actividades desafiantes, útiles, recompensantes y seguras. Eso incluye a niños y niñas. Sí, también niñas. Casi la mitad de nuestros miembros son mujeres. Ser Scout te permite desarrollar independencia, trabajo en equipo, solidaridad, liderazgo, confianza, disciplina, cuidado del medio ambiente y lo más importante, superarte a ti mismo. Ser Scout es una experiencia útil que definitivamente marcará tu vida. Además, es una ventana al mundo, pues siempre encontrarás un amigo Scout en casi cualquier rincón del planeta. Amigos que los tendrás cerca en los eventos de Scout internacionales que cada año se organizan. Grandes personalidades del Ecuador y el mundo han sido Scouts. ¡Exacto! Todos ellos son Scouts. ¡Hola estudiantes! Bienvenido a la clase. Bueno, comencemos. Lo que acaban de ver es una pequeña introducción para la clase que vamos a ver hoy. Bueno, hoy vamos a trabajar en tu libro de estudiantes, página 89. Hablan su libro del estudiante en la página 89, que es la que vamos a trabajar. Bien, antes de comenzar, pues me gustaría saber si ustedes tenían una idea o alguien pertenece a algún tipo de programa como los de Boys o Girls Scouts. Ok, como lo acaban de ver en la pequeña introducción, ya tienen una idea ahorita de qué es un Boy Scouts y qué clases de actividades realiza. Hoy, en eso nos basaremos para trabajar unos ejercicios de la página 89 de su libro del estudiante, ¿ok? Es solamente un ejercicio, bueno, una página, pero trae varios ejercicios. No es muy difícil y es simplemente lectura. Bueno, este es el texto que vas a leer, ¿ok? Estas son las lecturas que ustedes van a leer para posteriormente responder las actividades que ahí hay en la página, ¿ok? For example, the first one, it says, the history of the Boy Scouts and Girls Scouts. El primer texto, hay dos pequeños textos. El primero habla sobre la historia de los Boys and Girls Scouts, de los chicos y chicas Scouts, ¿ok? En grandes rasgos, quiero que pongan mucha atención, por favor, a las fechas, porque habla de cuándo se fundó este tipo de programa sobre los chicos Scouts. Y como dos años más tarde, las chicas no se quedaron atrás y fundaron también un programa para chicas Scouts, lo que hoy en día se llama Boys Scouts and Girls Scouts, ¿ok? Y bueno, de eso se trata el texto, para después ustedes responder en el ejercicio 1, van a relacionar las fechas con los sucesos que se llevaron a cabo. Como pueden ver, son tres nada más, las fechas son 1907, 1910, 1912, ¿ok? En esos años se llevaron a cabo unos sucesos que ustedes son los que van a relacionar. Por ejemplo, los sucesos son... Juliet Wharton Love founded the Girls Scouts of America. Juliet Wharton Love founded the Girls Scouts of America, ¿ok? Otro suceso es... Jen Vandenbauer tasted his program. Esta persona, Jen, probó un programa, ¿ok? Probó, puso a prueba un programa que después él llevó a cabo. Y el siguiente suceso es acerca de William, William Boyce, founder of the Boys Scouts of America. Esa persona fundó los chicos Scouts de America, ¿ok? Entonces, esa es la primera actividad que ustedes van a relacionarlas con los años en que se llevaron a cabo, ¿sí? No es muy complicado, pongan atención a las fechas para que la puedan resolver, ¿ok? Y, bueno, el siguiente texto es acerca de un poco más sobre cuál es la actividad de estos grupos, de los Boys Scouts and Guest Scouts. Por ejemplo, el texto siguiente habla sobre que los programas de Scouts usan métodos para ayudar a los chicos y las chicas de este programa que se unen para ser Boys Scouts a que sean más responsables, productivos y maduros, o sea, que vayan madurando. Estos chicos y chicas que pertenecen a diferentes grupos se acomodan de acuerdo a la edad que uno tiene, ¿sí? Y, bueno, cada grupo tiene un líder que es un ejemplo a seguir para los aprendices, se podría decir, ¿no? Y, pues, estos Scouts aprenden a ayudar y a trabajar en equipo unos con otros, ¿ok? Normalmente se la pasan al aire libre todo el tiempo haciendo actividades, ayudando a la comunidad, aprendiendo cosas sobre la naturaleza y ayudando incluso al medio ambiente, ¿ok? Son parte también de un programa, bueno, que el programa más bien les da a ellos, dependiendo las actividades que realicen, les dan premios, ¿sí? No es solamente de entrar y vas a recibir un premio, va a depender de lo que tú haces, de tus actividades y del tiempo que lleves, ¿ok? Y, bueno, sí, por lo general usan un uniforme, cada grupo y, pues, también reciben insignias, ¿ok? Well, after you read, después de que leyeron, van a responder a encerrar la opción correcta de las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Eh, bien, espero que comprendan muy bien estas actividades, la lectura hay que ponerlo en práctica, ¿ok? Tienen diccionario, busquen las palabras más importantes o las que ustedes crean conveniente, ¿sí? Que no sepan para poder ayudarse, ¿ok? Eh, bueno, that's all for today, see you next class, have a nice day.